Es un lapazo más que te da la fania, porque los lapazos dan duro y dejan huellas, no como esas reguitas que se parten, estos lapazos exitosos de la fania dejan la cicatriz por su calidad. Y mucho menos a su fanaticada, aquí me tienen con todo mi sabor, los quiero ver alegres, y mi fama es a base de éxitos exclusivos, llama como el mejor, que viva, que viva mi gente y que viva la fania. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!